Yo sé que tu corazón quiere decirle esto Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio y yo borro tus fotos